En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Ya salió en medio, todo el día, lo que lo están sindicando en el Consejo de Ministros es de charlatán, de floreador, de ocioso, de vago y de huevero. Para que lo entiende el común de la gente. Uno de estos patitas que se pasea y es un vendedor de, de cómo se llama, de sarténes de roca volcánica. Ese es lo que es Mariano González. Cosa que no está muy alejada de la realidad. ¿No es cierto? Pero muchos de estos, ¿no? Especialmente los caviares son una máquina, ¿no es cierto?, de aparentar saber. ¿No? Él dice que no es caviar, sino es este progresista de izquierda. Es la misma vaina, pues. Pero olvídese si es de derecha o si es de izquierda. Si tú dices que el presidente está comprometido con actos de corrupción, si tú dices que el presidente obstruye la justicia y tú has sido su ministro del interior, que tiene cómo, y no me vengan a mí con que no graba las conversaciones. Todos los ministros del interior tienen contrainteligencia. Todos. ¿Correcto? Este no te puede decir que dice lo que dice libremente. En fin, escuchemos a Lady Camones, que está en el bolo, por si acaso, para ser la futura presidente del Congreso, como sigue en carrera Gladys Echai, como el general Quiabra. Pero, escuchemos a Lady, Lady, por favor. Con la presencia de diez portavoces. Primero, se está cursando invitación al ministro de Justicia, Félix Chero, a la comisión permanente para el día de mañana, jueves 21, a las 12 del mediodía. El segundo acuerdo es proponer a la comisión de fiscalización citar al premier Aníbal Torres y al actual ministro del interior, Willy Huerta. Entendiéndose también que ya se ha cursado una invitación a la comisión de fiscalización, también para que asiste el día de mañana, jueves 21, a las 9 de la mañana, al exministro Mariano González. Esos son los dos acuerdos a los que hemos... Le quitaron la seguridad al ministro corrupto, que después, por si acaso, todos los ministros, una vez que lo saquen, incluido Mariano González, tienen seguridad cuando menos dos meses después de haber sido ministro. ¿Correcto? Lo que pasa con Silva, sabiendo que Samir lo había de echar, él dice, quíteme la seguridad y se la quitan. Y después no hay ubicación satelital, le hacen una pesquisa en una casa al costado de la otra, o sea, hay irregularidades evidentes en la búsqueda de ubicación y captura de Fray, de Bruno y de Silva. ¿Correcto? Y eso también lo concatena el general José William Zapata, que es congresista de la República, veamos. ¿Eso? Sí, en absoluto. Sí, en la mañana en Junta de Portavoces aprobamos ello, y el día de mañana a las 12 horas debe venir el ministro para poder informar por qué hizo esa aseveración tan desmedida, tan irregular. Así mismo, la Comisión de Fiscalización invitó también al ministro del Interior y al Premier. Sí, ambos han sido invitados a la Comisión de Fiscalización para que nos informe acerca de las razones por las cuales fue retirado el ministro del Interior. Todo parece indicar que hay irregularidades y que esto tiene que ver con un equipo de trabajo que se formó con la Fiscalía, lo cual estaría mostrando pues algo ciertamente grave, no es como querer decir, como querer impedir que se haga una investigación. Y eso, obviamente, son indicios razonables que abonan más hacia el asunto de la desconfianza que hay hacia el presidente. Y abona también para el asunto de que parece... Eso evidencia que puede estar cubriendo un acto de corrupción que le está afectando a él. Se ríe acá. Mira, yo le aseguro que Bertita la huele Johnny, va, lo cucharea y algo le saca, pero en fin. Tiene que probarlo, porque tiene que haber certezas. Y cuando el general dice que es una aseveración desmedida y absolutamente irregular, no le falta razón al general. Nunca en la historia de la República del Perú un ministro cesado ya ha salido a las dos horas a decir que el presidente es un corrupto. Eso no ha pasado nunca. Sigamos escuchando al general Williams. Él ha indicado también que acerca de las denuncias que se hace contra el presidente Pedro Castillo solo son indicios sin pruebas y que seguramente estarían fabricando más. ¿Cuál es su opinión? No son indicios sin pruebas, son indicios razonables y que con toda certeza se van a probar. O sea, yo no entiendo cómo puede ser que no puede haber pruebas cuando tres personajes están no habidos y son personajes que tienen información muy valiosa. Esas son pruebas que obviamente tienen que certificarse. Pero hay otra serie de indicios que son razonables, sustentables, obviamente que se pueden probar. Lo que pasa es que no hay forma mayor de poder investigar. Yo creo que el presidente debería dar todas las facilidades, la policía hacer su trabajo como corresponde, no tener impedimentos porque la policía en sí puede hacerlo. Lo que pasa es que se pareciera que tiene ataduras y que se... Y ahora vamos a escuchar a Edgar Málaga Trillo, que es de un partido que no existe, que es el partido morado, de una bancada que no existe, que es la bancada morada, que es el señor que iba a sacar unas pruebas rápidas que tampoco existen, pero en fin. Para él sí existe una evidente obstrucción a la justicia. Quisiera añadir a lo que se ha expresado ya, que estamos ante un hecho claro y evidente. Estamos ante una, valga la redundancia, evidente obstrucción a la justicia. Por supuesto que queremos más detalles e información, pero es evidente, aquí no hay nada que demostrar. Y esto abona, naturalmente, a la pregunta, a la discusión y el debate sobre una eventual tercera moción de vacancia. No es un secreto que muchos de nosotros o varios de nosotros hayamos expresado nuestro sentir al respecto, nuestros argumentos de que ya corresponde efectivamente a una tercera moción de vacancia, pero que debería ser hecha con toda la seriedad del mundo, sin protagonismos, con mensajero y mensaje correctos para que no pase lo que ocurrió con las otras dos mociones de vacancia. Entonces, solamente decir que este incidente se agrega, se añade a lo que ya ha venido ocurriendo y creo que es hora de tener un serio debate sobre el fin de este gobierno y todo lo que ello implicaría. Y una tercera moción de vacancia, efectivamente, pues puede ser la conclusión de esta saga, pero lo que hay también que reflexionar al respecto es que no debe ser simplemente un hecho inmediato de presentar una moción y que se vote y cuántos votos hay o cuántos votos no hay. Tenemos que dejar por un momento la calculadora de lado y podernos a pensar cuáles son los argumentos, cuáles son nuestras responsabilidades. Eso es algo muy típico de los caviares, ¿no? Hablan, hablan humo y parece que están diciendo algo bien puesto, ¿no? Dicen, es tan evidente que aquí no hay nada que demostrar. No, perdón, sí tiene que ir el ministro a demostrar lo que ha dicho. Y dice, ¿a qué hay que dejar de lado la computadora? No, hijito, la computadora pesa porque si no tienes los 87 votos no tienes nada. Pero claro, uno lo... y es un científico, ¿no? Y dice así dos tonterías así monumentales, ¿no? Es tan evidente. Acá no hay nada que demostrar, ¿no? Pues, no, claro que se tiene que demostrar. Porque si no haría las cosas porque se te da la gana. Pero ahí está Elera, que no es nada de Erick Elera, Lady Camones, el congresista Wong, que es un monstruo, ¿no? No sé si han visto el carro de Quique Bravo Prado que atrás tiene un perrito, esos que tienen un resorte y hace así. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Han visto esos carros o no? ¿Han visto o no, Michael? ¿Han visto o no? ¿Chon, ¿he han visto o no? Esos perritos que tienen un resorte de gorechito, entonces tú estás andando y ves un perrito en la parte de atrás del carro, y tú te das cuenta, ah, no, no es de verdad. ¿Es cierto? Así el ministro Wong. Parece cuando vas al Chifa, ¿no ves todos esos gatos que hacen así? Así, igualito, Wong. Sí, sí, pero a la hora de votar, vota siempre para el gobierno. Entonces lo que importa, hijito lindo, lo digo con cariño, sí son los votos, la calculadora importa, pero sigamos escuchando a este pata que es identico, y lo que me da gusto es que tiene, la parece hasta inteligente, parece, mira. Que se centre y se enfoque en los argumentos. Hay varios nombres más que podríamos mencionar, pero dado que ahora está en juego la elección de la mesa y los intereses en las bancadas, creo que es importante solamente decir que hay suficientes individuos en el Congreso preocupados por la situación y están considerando apoyar y contribuir a una tercera moción de educación. Por eso no se refleja en la votación, siempre que votan lo salvan, lo blindan. Siempre son dos veces que no han sido muy bien llevadas a cabo y esta vez quienes estamos detrás de lo que se va a venir vamos a tener la convicción de trabajar seriamente para conseguir los votos. Es una lucha política que implica conseguir los votos. Uno no empieza este tipo de iniciativas pensando voy a perder, no tengo los votos. Uno empieza con los argumentos, porque es necesario hacerlo y esperamos poder convencer a todos quienes no se han plegado todavía. No sería necesario que convencen, yo creo que ya hay esos más que suficientes para que el Congreso asuma la favor de... Bueno, llámelo usted convencer o presionar o torcer voluntades, pero lo que necesitamos es conseguir los votos y a eso se aboca el trabajo político. Es el mismo que hace en la otra... Con otra ropita decía que no hay que sacar la computadora. No, hijito, sí hay que sacar la computadora. Te voy a contar como ella. Agarras un papel, dibujaste el hemiciclo y ves, voto por voto, voto por voto. Este va a votar, sí, este va a votar, sí, este va a votar, sí. Y una vez que tienes 105 votos, ¡pac! Lo vacas a Vizcarra. Por dar un ejemplo. Para que suba tu pata sagasti. Por dar otro ejemplo. Pero así pues son los caviares. Hablan y tú dices... Pero a la hora que tú pues... Con un mínimo de razonamiento. No hay que ser muy pensante para darte cuenta que este patita es puro humo, ¿no? Pero en fin. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todo. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Esopoga. ¡Gracias!